La semana pasada se cumplieron dos años de la muerte de Gustavo Bueno Martínez, el filósofo español más importante del siglo XX y de los más grandes de todos los tiempos. Él nace en 1924 en La Rioja y se desplaza en la década de los 60 en la ciudad de Oviedo, donde habría de quedarse hasta el último de sus días y donde desarrolló lo que se conoce como el materialismo filosófico, que es uno de los sistemas filosóficos más potentes, coherentes y consistentes de los que se tenga noticia en la historia de la filosofía y en el último tramo de la historia contemporánea. Un sistema filosófico es un conjunto de teorías tradadas orgánicamente, antropológica, política, científica, religiosa de la historia, a través de la cual se da cuenta del presente en las morfologías y en las tendencias, entre medio de las cuales va deslumbiéndose la realidad histórica, política, científica, eteniológica, bélica, económica, etc. Gustavo Bueno desarrolló este sistema para poder precisamente mapear el presente, de modo tal que un sistema filosófico como el de él puede ser considerado como un mapamundi. La singularidad de esto radica en el hecho de que dos días después de que muere Gustavo Bueno, nace en esta ciudad de León, Guanajuato, el proyecto de la Facultad de Filosofía de León, cuya columna vertebral es precisamente la obra de Gustavo Bueno. Bueno, para nosotros la filosofía es este saber estratégico que faculta al estudiante para intervenir con la comitividad en cualquier ámbito de la vida, de modo tal que, retomando la tesis de Gustavo Bueno, para nosotros el filósofo no es el erudito especulativo, no es el anacoreta como Descartes o el cenobita como Pascal, sino que es el estratega. El dramatismo de este simbolismo, de esta coincidencia en virtud de la cual la muerte de Bueno coincide con el nacimiento de la Facultad de Filosofía de León, nos hace recordar aquello que decía T.S. Eliot de que en mi fin está mi principio. En homenaje a Gustavo Bueno hago esta videocolumna recordando los dos años de que nos dejó y los dos años de vida de la Facultad de Filosofía de León que se inspira en su vida y en su obra. Esta es la cuestión. ¡Suscríbete al canal!